Según información de Elemento de Seguridad al mando del UPC de nuestro cantón, por el bienestar de nuestros ciudadanos, en parte del casco central, se estarán realizando operativos a diario, exigiéndose cumpla con el respeto a las señales de tránsito. En los últimos trabajos hemos visto conveniente que la vía principal panamericana, como usted puede observar aquí, una curva a la altura del semáforo, siempre hubo parqueos de los vehículos a los costados derechos sobre el paterri, entonces me he visto la obligación de coordinar con los compañeros, pedirles para realizar un control para más seguridad de los señores y los ciudadanos de aquí del pueblo, y los señores transeúntes de transportes que se dirigen a distintas partes de la provincia y del país. Manifestó que esto es una forma de servir a la ciudadanía, evitando así futuros accidentes que van de la mano con el incumplimiento de las reglas de tránsito. Esto lo vamos a controlar todos los días porque es obligación de nosotros los policías nacionales. Estoy viendo, dándome cuenta, los puntos más críticos que existen en el lugar y de acuerdo con los elementos que cuente, iré poniendo en los lugares para mayor seguridad. Las reglas son las siguientes que son conocidas por los señores conductores profesionales, por ejemplo, respetar las señales como son semáforos, pares, conos, o las señores convencionales del elemento policial, por ejemplo, aquí como se encuentra en este punto, le he puesto aquí para que mantenernos más activos y dar mayor seguridad en el punto. Afirmó que esto es el inicio de un programa de concienciación a la ciudadanía, aduciendo también que quienes incumplan se les extenderá las sanciones correspondientes a la ley. Es que no respeten las señales, primero estoy haciendo una concientización con los compañeros que hemos coordinado para que sean conscientes, actúen respetando las señales y si con el traspaso de los días se irá aplicando las sanciones de acuerdo a las leyes y los artículos de la ley de tránsito. Y el mensaje sería, respetemos las señales de tránsito, porque al respetar las señales de tránsito estamos respetando nuestra propia vida.